El Bolivian humedece, la lactose pa'l volumen, el brillo es por el speed y el colador que nunca cojamos. Los máster de las 37, las 41 y un bono sol lisa, los copos con aumento, las lenta cancha a cancha, 15-15, 20-20, 125-10 morta, anita original, todo para elaborar, maneras y barrias, vivimos de social y esto es parrafernalia. Pa' sacar camisa blanca, me dieron la verde, me catapultee, le he metido ese café, llené el envase y compré un 31, un litro y tres de pie, me quedé con medio case. Me decía Magic Finger, pa' mí la mesa era limbe, los ocho de merienda, las libras de kinder. Y monté mis planos, pregúntale a Manus, bueno nunca a Sanus, dándole a dos manos. Y de tanto que mal estaba inmune, no tenía libros lunes, me acuerdo los tiqueleles, hay perfume, flipiando la loseda, monté mis recetas, pa' limpiar mi cuneta, tiraron 20 vetas. Ay que tiene el hambre, pa' vivir dentro de un enjambre, la necesidad es calambre. Empezaron las bombillas en otros puntos cardinales, me hice puesto en ácidos y sales. Parra, parrafernalia, instrumento para laborar, maniobrar con ellos pa' josear. Parra, parrafernalia, golador de fregadero, los lomaster pa'l caldero, los millares pa' reggero. Parra, parrafernalia, instrumento para laborar, maniobrar los utensilios pa' flipiar. Parra, parrafernalia, golador de fregadero, los lomaster pa'l caldero, el PP en arrodero. De los ensayos, los clones de los tallos, WP check y pa'l lente, la anestesia de caballo. Midiendo el pH, secando cogollos, el primer tiro al caldero, se me hizo un mogollo. Los recuerdos entablo, creo un nuevo vocablo, hablo como narro, danita color barro. Me sobraba pa' la joda, sobraba pa' la combi, mente calculador, riba y en fuerte orbit. Era bueno con los nombres, como Yanni con los dumbbells. Pa'l tiempo de Levilla, todo el mundo usaba cómper. No siempre tuve lo que quise, veinte oídos y este ojo gris se tenía azuquita pa' romperle las narices. Lo pica él como la manzana en Newton, la montaba en Plutón, él le viera el más puto. Siempre guardé los gramos en la libreta, en la caleta, se llago al vacío con metáforas que la hayan interpretado. Paraparafernalia, instrumento para laborar, maniobrar con ellos pa' hociar. Paraparafernalia, golador de fregadero, lo lomaster pa'l caldero, los millares pa' reguero. Paraparafernalia, instrumento para laborar, maniobrar los utensilios pa' flipiar. Paraparafernalia, paraparafernalia, golador de fregadero, lo lomaster pa'l caldero, el pepel en arrocero. Endecabo en la mañana, pendiente a la ventana, pa' cuando el botocarra, entregarle y recibirme el cana, melca mercancía. Llenaba la alcancía, por si toca la policía, tiene el pa' mi fía. Y no pude bajar la lollón y la hornilla, doble la taquilla, el pepel en canilla. Pa' que no vaya humedazel, el wax en el fraiser, yo le subo el praiser, tenía el analgizer. Llegó el de la pasta, de los balcón canasta, deja el rasqui-rasca, soy el frasco que te enfrasca. Paraparafernalia, subi-subi el valium, este verso es un acuarium, ustedes media valium. Paraparafernalia, mi mai no sufrió dolor de parto. Es que yo vine de un meteorito de allá de lo alto. Insanti, la yang, de palabrabia. La fuerza, parafernalia. Y yo soy el bebesi. Jawe Rottweiler, letra. Soprano, el de león. Josh, the ace. La palabra parafernalia sufre referirse al conjunto aparatoso de elementos rituales o de los deporativos que rodea a un actor, una persona, en este caso al mesero. El libro de la adolescencia. El juego abre a las tres, como juego de chess, perrico de tres. Enemigos tres, llamen al 203. Los clavos en el Mazatres, sueno pro, ustedes pre-pre. Escribía cocinando a la web. Escribía cocinando a la web. Escribía cocinando a la web. Les Tabii мелce agrada de Edelme fe los depuerzos. Aاجel a la web. El Mahatres, sueno pro, ustedes pre-pre. Escribía coince.